¿Cómo se sentiría usted si no pudiera expresar libremente lo que piensa? ¿O si no pudiera moverse con entera libertad dentro de su propia patria? ¿O si no puede reunirse y asociarse libremente? ¿O simplemente si no puede elegir libre y democráticamente al presidente de su país? ¿Sabía usted que en Cuba el régimen castrista encarcela a quienes defienden de manera pacífica estos derechos? Unámonos y exijamos la libertad de los prisioneros políticos cubanos. Gracias por ver el video.